Un avión pequeño se estrelló en la carretera interestatal 285 al norte de Atlanta, Estados Unidos. El accidente paralizó el tráfico en la avenida que rodea la ciudad, según muestran imágenes de la cadena afiliada a CNNWSB. Cuatro personas fallecieron luego del accidente, según informó el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado, Capitán Eric Jackson. El avión accidentado cayó en una vía de concreto usualmente concurrida. Ningún conductor o transeúnte resaltaron heridos en el hecho. Ciudadanos en la zona de los hechos reportaron a través de redes sociales imágenes del accidente y el tráfico paralizado en la vía. Noticia tomada de CNN en Español.